Había una vez un cuento que partía en el momento Después de que el calendario marcaba el fin de año Lo cuentan los pajaritos, a veces lo cuenta el viento Y todas las estaciones y todos los firmamentos Había una vez un árbol parecido a un conventillo Donde se mezclaba el canto de las aves de los niños En sus robutos brazos trepaban los más osados Otro dormía en la siesta a la sombra del verano Los pájaros que habitaban en este árbol tan viejo Quisieran batir sus alas y elevarse por los cielos Dejaron atrás el nido y el arrullo de polluelos Para abrazar a las nubes y el rocío del sereno El tiempo pasó implacable y los niños se escondieron Detrás de un fino bigote, un vestido y un sombrero Se fueron pero dejaron grabada aquí su historia Lo cuentan las golondrinas, los osales, las palomas Lo cuentan las golondrinas, los osales, las palomas Lo cuentan las golondrinas, los osales, las palomas Lo cuentan las golondrinas, los osales, las palomas